¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy, en un nuevo video que les traigo el día de hoy. Oigan, el otro día me di cuenta que entre Ruperto, el Perico, entre Milly y Fígaro y demás, hace muchísimo tiempo que no saludamos a Chuck. Entonces, hoy le dejé la puerta un poco abierta. Chuck, eres bienvenido a pasar a saludar a los fantasmitas en sus casas. Solamente saludarlos, no asustarlos, ¿ok? Pero bueno, el día de hoy les traigo unas historias. Saben que a mí me gustan mucho, primero el tema de las muñecas, pero segundo el tema de los amigos imaginarios. Entonces, hoy les traigo unas historias que nunca les había contado. Es una recopilación como de historias de niños que tuvieron o tienen amigos imaginarios. Porque recuerden que no siempre son imaginarios, simplemente nosotros como adultos no podemos verlos. Si ustedes tuvieron algún amigo imaginario así extraño que les haya durado años, de que sabían cosas específicas, porque incluso hay historias de casi bebés que apenas están aprendiendo a hablar y ya decían cosas de sus amigos imaginarios. Entonces, bueno, no creo que sea una coincidencia. Y después, algunos los tuvieron de niños y después de un tiempo o de que hicieron algo así como para deshacerse del amigo imaginario, dejaron de verlo. Entonces, les digo, para mí no es una coincidencia. Yo personalmente nunca tuve uno que me acuerde, pero muchos sí. Así que, bueno, antes de comenzar, aquí les dejo mis redes. Ya saben que en todas hubo contenido, los videos cortos que están súper de moda ahorita y demás. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y recuerden suscribirse antes de comenzar y también activar la campanita de notificaciones. Es muy importante para que cada que yo suba video YouTube te notifique. Siempre se los digo, pero se los recuerdo en cada video por si acaso. Pero bueno, vamos a comenzar ya con estas historias. Algunas sí están de terror, así que ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Ok, entonces, mientras yo les estoy contando, les voy a poner algunas imágenes como de fondo para que no nada más me vean a mí hablando. Y vamos a checar las historias, así que vamos con la número uno. Esta se llama El Señor Nadie, Mr. Nobody en inglés. Pero bueno, en español vamos a poner Señor Nadie. Y bueno, aquí dice, Se llamaba Señor Nadie. Empezó como la persona a la que mis hijos culpaban si a uno de ellos se le olvidaba de bajarle al baño. Y entonces, toda la historia empezó a evolucionar un poco. Para que conste, esto me lo decían mis hijos, mis tres hijos, por separado los tres les decían exactamente lo mismo. En ese momento tenían seis años, cinco y tres. El Señor Nadie no tenía ojos, ni dientes, ni lengua, ni nariz, o sea, casi casi sin cara. No lleva pantalones y deja el papel higiénico tirado por todos lados. No lleva camisa, pero tiene un bolsillo cortado en su piel. Es decir, con su propia piel se hizo como un bolsillo, donde guarda la llave de nuestra casa. Puede ser invisible a veces. Entonces, tiene barba desde que era un bebé, se muerde las uñas y luego gotea sangre por donde camina. Ellos me dicen que, afortunadamente, ya tiene varios años que este señor Nadie, Mr. Nobody, ha estado en nuestra casa. ¿Qué les digo? Vámonos con la segunda. Esta dice, es un poco diferente. Dice, Nos vamos a cuando tenía cuatro años y me habló de su primer amigo imaginario que se llamaba Ghostie. O sea, como fantasmita. Todos sus amigos imaginarios son fantasmas. Hasta el día de hoy todavía habla con ellos a la edad de siete años. No estoy seguro de si son reales o no, pero siempre estoy seguro de ser amable con los amigos fantasmas de mi hija e invitarlos con nosotros para que toda la interacción continúe normal. Esto ya lo he escuchado. Dicen que cuando alguien muere y luego lo reviven, algo pasa. O sea, ya que estuviste allá y luego regresaste, siempre regresas como una diferente o con algo o así. Díganme ustedes si han escuchado algo parecido. Pero vámonos con el número tres que se llama Barsi. Mi hijo mayor, que ahora tiene 20 años, tenía un amigo imaginario llamado Barsi. Decía que era un lobo gigante, pero este lobo gigante podía transformarse en un niño. Mi esposa y yo no pensábamos mucho en ello hasta que nos dimos cuenta que mi hijo había roto un cuchillo de mantequilla de plástico y le había encajado el cuchillo a varios de sus animales de peluche. Nos dijo que Barsi le había dicho que lo hiciera e incluso lo había ayudado. Nosotros después de eso buscamos asesoramiento. Unos días después, nuestro hijo nos dijo que Barsi estaba planeando comerse a toda nuestra familia y orinar nuestra sangre por todo el apartamento. Estuvo en asesoramiento o en terapia por unos meses, aunque Barsi se iba apareciendo de vez en cuando hasta que ya creció y pues desapareció. Se me hace que en esta historia como que esas palabras de un niño, decir así tan específicamente es porque alguien se las dijo. O sea, no tienen como esas palabras en su cabeza, entonces lo cual lo hace un poco más creepy. La número cuatro es sobre Bob. Mi hija empezó a decir Bob antes de aprender a decir mamá o papá. Ella lo decía todo el tiempo o a veces al azar. Una vez mientras la estaba tratando de dormir, la estaba como meciendo para que se durmiera, cuando volvió a decir Bob, así que le pregunté, Oye, ¿quién es Bob? Ella señaló la esquina del techo detrás de mí. Era una bebé. O sea, apenas si podía hablar. Qué terror. Yo creo que esto me daría más miedo que a lo mejor un niño más grandecito que esté diciendo eso. Número cinco. Un compañero vigilante. Nuestra hija menor nos pidió que mantuviéramos la puerta de nuestro dormitorio abierta porque su amiga imaginaria no podía abrir las puertas. Nos reímos y pensamos que solo tenía miedo y quería poder vernos o saber que estábamos en casa si se despertaba en medio de la noche. Al día siguiente le pregunté casualmente qué hacía su amiga por la noche y ella me dijo que a su amiga imaginaria le gustaba pararse al final de nuestra cama y vernos dormir. Le preguntamos con qué frecuencia habla con ella y dijo que en realidad solo le gusta hablar y salir por la noche. Le pedimos que hiciera un dibujo de su amiga y el dibujo mostraba dientes muy afilados y un bulto en la cabeza. Finalmente nos mudamos y su amiga no vino con nosotros. Pero nuestra hija dijo que probablemente nos encontraría. Eso fue hace ocho años y no hemos oído hablar de ella desde que nos mudamos. Espero que esté perdida. La siguiente dice así. En el pasado he visto cosas con el rabillo del ojo. Luego miro para ver que realmente no hay nada ahí. Por supuesto pensé que era solo mis ojos que estaban raros y dejé de prestar atención a esas cosas. Bueno, mi hija es actualmente una niña pequeña y hace poco la tuve sentada en mi regazo mientras leía un libro. Vi algo igual por el rabillo del ojo o por la brilla del ojo como de costumbre. Luego al parecer eso que yo había visto con el rabillo del ojo mi hija también lo vio porque estaba con los ojos bien abiertos y yo vi como con su cabeza cruzaba la habitación con la mirada. Desde entonces ha pasado dos veces más. Ella no está en el punto en el que puede comunicar lo que está viendo pero ya está llegando ahí. Así que muy pronto le preguntaré si es que podemos ver lo mismo. Este se llama Karikari. Estábamos caminando a casa desde la casa de un vecino cuando pasamos por la cubierta de un agujero de drenaje. Mi hijo se detuvo y miró hacia el agua de lluvia y dijo Hay un niño pequeño ahogándose ahí abajo. Se llama Karikari. El nombre era una combinación entre dos nombres noruegos. Kari, nombre femenino, y Kari, nombre masculino. Mi hijo solo tiene tres años y no conocemos a nadie por estos nombres. Y ciertamente no pensé que supiera lo que significaba ahogamiento. Por lo general ya no habla de ello pero este se despierta por la noche y solo señala hacia un rincón y dice Karikari no quiere dormir. Esto se llama Samantha y Montserrat. Cuando mi hija tenía cuatro años tenía dos amigos cuando vivimos en una casa de alquiler. Una se llamaba Samantha y Samantha insistía en quedarse en la habitación de mi hija la mayor parte del tiempo. Entonces mi hija decía que Samantha tenía que irse a la cama y le preguntamos dónde estaba su cama. Ella nos dijo con mucha indiferencia Se va de la casa cuando oscurece y sale por la puerta de atrás para dormir bajo el césped. Y optamos por no investigar más. El otro era un hombre al que le llamaba Monts Reds o algo parecido. Era muy agradable según ella y tenía el pelo largo y negro. Y llevaba pantalones khaki y zapatos divertidos sin camisa. Ella dijo que por lo general estaba cubierto de azul y blanco. Caminaba por la casa y por el patio y pasaba el rato y escuchaba música si teníamos algo nosotros puesto. Y que le gustaba quedarse en el patio delantero hasta la mañana. Desde entonces nos hemos mudado de esa casa y ya no he dicho nada sobre la visita de ninguno de estos amigos. El siguiente se llama Grammy. Escuché a mi hijo de tres años hablar de una tormenta en su habitación. Haciendo una pausa como si estuviera escuchando a otra persona responderle. Nadie estaba con él así que le pregunté que con quién estaba hablando y me dijo. Grammy, ella vino de visita. Grammy así le decíamos a la abuela de mi marido que murió en nuestra casa. Tres años antes de que naciera nuestro hijo. Pensamos que solo quería pasar algo de tiempo con él. Ella se quedó un par de meses, luego él nunca la volvió a ver ni a mencionar. Este es Jimmy. No recuerdo nada de mi amigo aparte de su nombre. Se llamaba Jimmy y supuestamente era un demonio. Mi madre me dice que yo tenía conversaciones completas con el marco de mi ventana. Asumiendo que ahí es donde él estaba. Y solo dejaba yo de hablar hasta que alguien más me hablaba o me ponía a hacer otra cosa. Ella dice que me había preguntado de dónde venía Jimmy y le dije que murió y que volvió del suelo. Ella nunca volvió a preguntar por él y no lo recuerdo en absoluto. Este siguiente es Ushi. Al parecer cuando tenía tres años tenía un amigo imaginario llamado Ushi. Que significa vaca en su lengua materna. Me dijo que fuera a dar un paseo a la una de la mañana. Que intentara inundar la casa y más cosas. No recuerdo nada de esto. Es un poco espeluznante. Pero mis padres sí que lo recuerdan. Y por último, esta se llama Arlo. Mi hija de tres años empezó a hablar de su amiga Arlo. Contándonos cosas que hizo que eran divertidas. Asumimos que estaba hablando de una amiga suya de la escuela. O que simplemente estaba inventando historias sobre ellos jugando juntos o algo así. Pero llegamos a descubrir que no. No había nadie llamado Arlo en su escuela. Por esta época hizo más calor afuera. Y empezó a venir un hombre nuevo que vendía helado. Este hombre tocaba música en su camión cada que se acercaba. Y nosotros no queríamos que cada que llegara el hombre. Nosotros le tuviéramos que comprar helado porque nos lo pediría demasiado. Entonces simplemente le dijimos que la música que se escuchaba simplemente era el hombre de la música. Y que nada más pasa tocando música. Esto fue justo cuando la pandemia estaba en su mayor apogeo. Y no había mucho que hacer. No había salido con muchos otros niños en las últimas semanas. Un día escuchó al hombre de los helados y nos dijo con entusiasmo que no es un hombre de la música. Es un hombre de los helados que vende helados. Y ella nos dijo, Arlo me dijo que mentiste. Y me dijo que eso no era ningún hombre de la música, papá. Le preguntamos dónde vivía Arlo y ella nos dijo que en su armario. O sea que esta Arlo además es tóxica. Pero bueno, fantasmitas, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. A mí me dan terror. Pero bueno, ¿ustedes han tenido alguna amiga imaginaria o algún amigo imaginario? O así de que algún sobrino, primo, hermanito. Díganme en los comentarios porque a mí me encantan mucho estas historias. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo al siguiente. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!